Muchos albergues de emigrantes y refugiados en Ecuador han reducido su capacidad de atención durante la pandemia debido a la implementación de medidas de bioseguridad. Sin embargo, no han dejado de operar pese a la escasez de recursos económicos. Así lo reveló la organización CHER en Ecuador a través de un estudio realizado en 43 casas de acogidas de 8 ciudades del país entre marzo y abril de 2021. La investigación evidenció que los albergues tienen necesidades de infraestructura, servicio de alimentación, asistencia médica directa a las condiciones emergentes de la población, entre otros. Además, la respuesta del Estado frente a los flujos migratorios de ciudadanos venezolanos sigue sin ser la adecuada. Sería muy bueno tener por lo menos un espacio de atención a la salud, un profesional o una profesional que brinde ese servicio y tener un cuadro básico de medicinas que permite una atención adecuada a la población. La política del albergue tiene que ir junta con otras políticas que debe tener el Estado. Y una de ellas que yo quisiera resaltar y que ya el presidente ha comentado, ha dicho que va a tomar cartas en el asunto, es sobre el tema de la regularización de la población venezolana. El hecho de que las personas estén sin condición migratoria regular les expone a explotación, a que no puedan encontrar trabajo, que los niños no puedan asistir a las escuelas.